Y estamos con un referente importante, hasta mundial, si se quiere, en el plano económico, financiero. Un lujo para nosotros de contar hoy con el doctor Fernando Massi, director del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, una persona que sabe muchísimo, analista económico, social, investigador. Fernando, ¿cómo te va? Bienvenido. Gracias Bruno, ¿cómo estás? Un placer, de qué lujo tenemos nosotros que esté Fernando Massi hoy acá. Bueno, pero con Fernando nos une, por supuesto, un parentesco y una amistad de hace muchos años. Yo me acuerdo cuando estuvo instalado él allá con su familia en Estados Unidos, porque comenzó familiarmente allá la cuestión para ustedes, ¿verdad? Así es, así es. Estuviste cerca de nueve años en Estados Unidos y estuviste trabajando para organismos muy importantes, como el Banco Mundial, bueno, y qué otras experiencias te pudieron dar esos nueve años allá en Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, en primer lugar la experiencia académica. Yo ahí terminé dos maestrías, una en relaciones internacionales, política y económica, y otra en economía, otra maestría en economía aplicada. Y realmente la academia en Estados Unidos es algo, no sé, superlativo. Superlativo. Sí, superlativo en relación a la experiencia que uno había tenido acá y lo que puede tener incluso en otro país latinoamericano, ¿verdad? Además porque, digamos, el sistema académico de Estados Unidos facilita todo para que la persona quiera formarse. Es decir, si la persona no quiere estudiar es porque no quiere estudiar, porque las facilidades, todas las facilidades que existen son inmensas. Uno cuando va comparando, por ejemplo, aquí y va escuchando lo que dicen los alumnos en las universidades, de que le ponen este tipo de traba, el otro tipo de traba, exigencias burocráticas, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué tanto? Si esa persona lo que quiere hacer es... Allanar su camino. Aprender. Y aprender, ¿verdad? Y con una serie de razones que no son tales, son las sin razones, digamos, ¿verdad? Cuando uno mira y compara lo que es la experiencia académica en los Estados Unidos. Por supuesto, muy exigente porque uno, al final, uno totalmente tiene la libertad, pero tiene también la responsabilidad de llegar hasta donde tiene que llegar, pero tiene que cumplir las reglas. ¿Cómo funcionan esos organismos internacionales como el Banco Mundial o el, sí, el BID, por ejemplo, también? En fin, hay muchos, hay muchas, mucha gente contraria a estos organismos, así como están las cosas hoy, ¿verdad? Porque el mundo es un pañuelo, digamos, está más que interconectado. Y por otro lado, se sabe que esos organismos determinan justamente la disponibilidad monetaria para tales o cuales sectores del planeta. ¿Cómo es convivir en un mundo así como el Banco Mundial, por ejemplo, directamente? Y el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, los dos concedentes en Washington, son organismos multilaterales de desarrollo, es decir, casi todos los países del mundo son, bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo, los países latinoamericanos, pero el Banco Mundial, por ejemplo, todos los países, casi todos los países del mundo son miembros y aportan. ¿Accionistas? Son accionistas, sí, aportan. Por supuesto, los aportes mayores están en los países desarrollados. Y son instituciones que, por un lado, bueno, que por supuesto dan préstamos, pero no préstamos como uno está acostumbrado a entender como préstamos de cualquier banco de plaza, sino que son préstamos con ciertas condicionalidades que hagan más posible a los países pagarlos en términos de intereses, en términos de tiempo de gracia, para pagar los préstamos. Pero aparte de eso, también cada país o grupo de países tienen sus economistas, ¿no? tienen el economista país o el economista de una región determinada, ¿verdad? Porque que va haciendo, que es un poco el, que va haciendo, que va monitoreando los indicadores macroeconómicos para saber hasta qué punto, qué tipo de préstamo se le puede dar y hasta qué punto el país puede volver. El caso argentino, por ejemplo. El caso argentino, por ejemplo. Muy sonado. Claro, exactamente. Porque Argentina hizo una cantidad de préstamos y sigue haciendo y hay que pagar los intereses. Claro. Porque se suele decir también que ningún país se funde. No, ningún país. Ningún Estado no se funde. Ningún Estado se funde. Sí. ¿Y qué quiere decir eso? No se funde. Quiere decir que uno puede hacer los préstamos que se les vengan ganas por tantos años y qué sé yo, y total van pagando las generaciones que vienen y ese tipo de cosas. ¿Qué quiere decir que ningún país se funde? ¿Se quiere decir que tiene un barril sin fondo, entonces, de reservas? No, el Estado sigue, ¿verdad? Ahora, hay Estados que pueden ser fallidos. Ah, sí, yo ya entiendo. Y llega un momento determinado que ni los bancos multilaterales, ni el Fondo Monetario Internacional ya pueden seguir... Pueden salvarlos. Pueden salvarlos, ¿verdad? Cuando llegamos a una etapa de un Estado fallido, ¿verdad? En América Latina, aún con el caso argentino, no tenemos casos de Estados fallidos. Tenemos más, quizás, si vemos los países africanos, muchos países africanos que realmente son, ¿cómo se dice en inglés? No sé cómo se dice, ¿basket case se le dice, no? Basket case, le dicen, ¿no? Son países ya con una pobreza muy alta, con una poquísima capacidad del Estado de cubrir los servicios básicos de la población, con una actividad privada muy baja, ¿no? El caso de Grecia, por ejemplo. ¿Qué pasó ahí? Grecia no. El caso de Grecia, ¿cómo? Sí, pero Grecia se llegó inclusive a... no tenía fondos, como que se fundió Grecia, ¿verdad? Sí, entró una cesación de pagos en un default, fue una cosa... un poco le pasó también eso. Bueno, el caso de Grecia fue peor, pero eso fue con la crisis del 2008-2009, la crisis financiera. Los países europeos que entraron en crisis, aparte de Grecia, entró Italia también en crisis. Italia también. Entró Italia en crisis. En Portugal, España, Irlanda, ¿verdad? Eso, 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 eso. Pero todos estos países fueron superando, y el que más le costó superar fue a Grecia, ¿verdad? El caso más grave, digamos, fue Grecia. ¿Que hasta ahora sigue estando en default o no ya? No, ya no están en cesación de pagos, pero se tuvo que... o sea, el banco, la Unión Europea, porque la Grecia es un miembro de la Unión Europea, este, tuvo que... sobre todo los países más grandes, ¿no? Que son los que dan los fondos, que son Alemania y Francia, tuvieron que prácticamente apalancarle eso con mucho dinero, ¿no? Solventar, digamos, o sea, ayudarlos, ayudar a Grecia. Bueno, ya que estamos hablando... y Argentina, ¿cómo está Argentina hoy? En ese aspecto también, Argentina. ¿Cómo tiene que hacer Argentina para otra vez encaminarse a una tendencia de mejorar sus cuestiones económicas, financieras, o lo que sea, para tener una prospección de saber qué va a pasar dentro de 20 años acá, podemos invertir, no podemos invertir? ¿Cómo vos escudriñas ese plan, en este caso argentino, digamos, la posibilidad argentina, mejor dicho? Y ahí el problema principal es el déficit fiscal. Argentina tiene un déficit fiscal crónico desde hace más de 10 años, es decir, el déficit del Estado. O sea, que el déficit del Estado es causante de varias cosas, ¿no? Es causante, primero, de una inflación que no se puede domesticar. Ah, no se puede domesticar. Que prácticamente Argentina, acá en las regiones... Porque hubo un momento en que hemos tenido mucha inflación en América Latina, en el mundo, pero hubo un momento en los años 2000 en que se pudo llegar a equilibrar eso y se pudo dominar la situación. Pero Argentina ha seguido con esa situación. ¿Y ahora cuánto de inflación? ¿Tiene 60%? Tiene anual, entre 40 y 50% anual. Nos dijeron que más, inclusive, no sé. Sí. ¿Y cómo sale un país como Argentina que fue tan rico a comienzos del siglo XX y ahora está por el suelo, digamos, en ese aspecto? ¿Cómo sale de una situación así tan difícil, Fernando Maciabal? ¿Cómo sale Argentina? Yo creo que tiene que trabajar mucho lo que es los gastos del Estado, ¿verdad? Los gastos del Estado y la cuestión... Bueno, y también la cuestión impositiva. El famoso subsidio también rige ahí y hace que eso sea... Los subsidios, pero fíjate una cosa. Los subsidios que existen en todos los países de América Latina, cuando la pobreza empezó a ser alto, empezaron a tener programas de subsidios para la pobreza. Pero en Argentina resulta que la pobreza, en vez de reducirse, como pasó en otros países, aumentó. Y también el sector informal, cosa que es totalmente inusual en un país como Argentina. Argentina, Uruguay, son países en donde la informalidad no existía. Uruguay no existe la informalidad, pero tener una informalidad del 50% de la gente ocupada y que, por supuesto, eso significa también pobreza, es algo inédito en Argentina. Y por lo tanto, yo creo que, por un lado, se tiene que ver esta cuestión de los gastos y de los subsidios, hasta dónde se tiene que hacer este tipo de subsidios. Por otro lado, también la cuestión impositiva, porque en la Argentina tenemos el caso contrario al Paraguay. Porque yo creo, perdón, yo creo que de 44, 45 millones de habitantes, algo así como 22 están siendo subsidiados en la Argentina. 22 millones, hablo. Por el Estado, por los Estados. La informalidad, sí, la informalidad es alta, sí. No sé si son esas cifras exactamente, pero... No, no te podría asegurar si son exactamente esas cifras, pero sí hay un subsidio alto. Y ese es un problema que hay que tratar. Yo creo que tiene que haber un pacto, ¿no? Un pacto fiscal o un pacto social en la Argentina entre las fuerzas políticas. Yo creo que entre las fuerzas políticas, ¿verdad? Porque al final de cuentas, los que deciden, es decir, los técnicos no son los únicos que deciden en cuestiones económicas. Tiene que haber una voluntad política y tiene que haber un señalamiento político, ¿verdad? Decide el Ejecutivo, decide el Congreso, son todos animales políticos que están ahí. Con mayor o menor formación, y tienen que tener formación... Pero, por supuesto, que hay también otro tipo de consideraciones en la política que no es solamente la formación y la capacidad de ver hacia dónde va un país determinado. Hay otros imponderables, ¿verdad? Que generalmente los técnicos que están en el gobierno tienen que entender también cómo políticamente, qué es lo políticamente factible. Por eso digo que en la Argentina debe haber un pacto. Tiene que en un momento determinado, ojalá después de estas elecciones parciales del Congreso, un pacto, sentarse un poco para ver y trazar una línea de qué es lo que se va a hacer. Una hoja de ruta. Una hoja de ruta. Porque esto se va a tener que hacer gradualmente. En estos momentos no hay nada que se pueda decir, bueno, cortamos acá y no. O sea, no hay una cirugía mayor que se pueda hacer. Y en el caso nuestro también hay mucha informalidad acá. ¿Qué porcentaje de informalidad tenemos? La informalidad alta en Paraguay, según cifras oficiales, es el 65%. Bueno, o sea, en serio, tanto, 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 tanto. Pero no tenemos el problema, nuestro equilibrio, tenemos un equilibrio macroeconómico desde hace ya de 20 años en el Paraguay, que ahora con la pandemia, las cifras, claro, por supuesto, el déficit fiscal se disparó por efecto de la pandemia. Vamos a tener inflación más allá de lo que estaba previendo el Banco Central de Paraguay este año, ¿verdad? Pero todavía no son números. Es decir, hay ya un programa para volver a encaminar el déficit fiscal a donde dice la ley de responsabilidad fiscal al que debemos llegar. Y también la cuestión de la inflación. No creo que se mantenga por mucho tiempo. Además, sigue siendo una inflación de un dígito. ¿Qué inflación tenemos? Sí, tendríamos algo así como 6%, 6,5%. Y la Argentina tiene más de... 50. 50%. Bueno, también está el Centro de Análisis y Difusión de Economía Paraguaya, el CADEP. Él es miembro investigador acá, Fernando Massi, y creo que fue uno de los fundadores, más o menos. Sí. Director, claro. 42 minutos de las 11. Y vimos hace poco en una fotografía, por supuesto, a Fernando Lugo y al ex-ministro, perdón, Fernando Massi, Fernando Massi y al ex-ministro de Hacienda Dionisio Borda para el lanzamiento de este último volumen de la CADET, ¿verdad? Del CADET, del Centro de Análisis y Difusión de Economía Paraguaya. Es un libro muy interesante acá, un análisis muy importante que nos lo acerca acá, nos está presentando, va a presentarlo, Fernando Massi, Fernando Massi. Vos fuiste miembro del gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Hay que aclarar la cuestión, ¿verdad? Acercate, vuelvo a por ahí. Sí, de Nicanor Duarte Frutos, la acompañé a Dionisio Borda. A Dionisio Borda. Como ministro de Hacienda. Sí, era su asesor, más o menos, también. Asesor y fui secretario ejecutivo del equipo económico. Ah, sí. Sí, me tocó también, bueno, como yo soy bastante experto en las cuestiones de integración, me tocó negociar también en el Mercosur por Paraguay, específicamente sobre los fondos de convergencia estructural, que son unos fondos que se crearon en el año 2005, y que de 100 millones de dólares, son fondos de tipo donación, de 100 millones de dólares anuales. No se devuelven esos fondos. No se devuelven, que ponían cada uno de los países en sus presupuestos, y el Paraguay, como país de menor desarrollo relativo, logró poner solamente un millón de dólares anuales y obtener 48 millones de dólares anuales de donación. Ah, sí. Y se acumularon cerca de, en 10 años, se acumularon cerca de 900 millones de dólares que recibió el Paraguay de donación, y con lo cual hizo obras de infraestructura muy importantes y obras también energéticas. Por ejemplo, la línea de 500 KB de electricidad, que va desde Hernandarias hasta Villa Halles, la primera línea de 500 KB que hemos tenido, eso se consiguió con el FOSEM. La Costanera. La Costanera. Y ahora se volvió a iluminar, aparentemente. Ah, esa parte que falta iluminar, ¿verdad? No, 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 pero ahora, pues, robaron todos los cables, los focos, y ahora, al parecer, volvió la luz ahí. O sea que son fondos interesantes, pero Paraguay siempre allí. Y, ¿cuál sería el concepto tuyo de un MERCOSUR para el Paraguay? Pasaron 30 años. ¿Nos es benévolo estar ahí o tenemos que actuar acorde como lo está haciendo ahora o tratando de hacer el Uruguay, por ejemplo, independientemente? ¿Nos conviene a nosotros estar ahí en el MERCOSUR? Sí, no, es decir, no es que nos conviene, es decir, cualquiera sea la característica que tenga el MERCOSUR, que sea una zona de libre comercio, que sea una unión aduanera, el Paraguay históricamente estuvo en el MERCOSUR, antes de la creación del MERCOSUR, ¿verdad? Entonces, porque nosotros tenemos esas relaciones comerciales con Argentina y Brasil, de las cuales no vamos a poder salir, es decir, no vamos a poder ponernos en un portaaviones y salir geográficamente del lugar donde estamos. Pero hubiéramos hace rato potenciado aéreamente nuestras rutas. Eso es lo que no se hizo acá, Fernando. Disculpame que te diga. Pero ahora, por ejemplo, estamos haciendo el corredor bioceánico, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, no, pero yo te digo, aéreamente, por ejemplo, tener acá un hub, ¿verdad? Que la asunción sea un hub o, claro, entonces que sea indiscutiblemente una estación aérea para Europa, para Estados Unidos, para donde sea, ¿verdad? Para potenciar las líneas aéreas con las conexiones de los países vecinos, obviamente, pero ahí entra el turismo, infraestructura, servicios, un montón de cosas que se hubieran también planificado para tal objetivo. Pero fíjate una cosa, Bruno. Bueno, si el Mercosur no hubiera negociado con la Unión Europea, ¿vos crees que la Unión Europea hubiera negociado solo con el Paraguay? No, por supuesto que no. Pero ahora está trancado eso. No, está trancado. Pero digo nomás, ese tipo de cosas es lo que conviene cuando estamos en un bloque como el Mercosur. Uruguay plantea una cosa diferente. Uruguay plantea negociar solo con países grandes y yo no sé hasta qué punto le va a ir bien. China, ¿por qué no? Y porque es un país pequeño y tiene una capacidad de negociación que no tiene un bloque en donde están Brasil y Argentina. Entonces, las concesiones son mayores para los países pequeños. Sí, entiendo. Entiendo. Pero vos tenés otros ejemplos, por ejemplo, Chile mismo. ¿Cómo se desarrolló? Está a otro nivel Chile, pero un país que pasó por un montón de situaciones, pero siempre Chile es Chile. No sé si me explico. No, Chile tuvo desde los años 90 en adelante un desarrollo económico muy importante. Fíjate, las exportaciones de Chile en 1990 eran 10 mil millones de dólares. Para el 2006 ya eran 60 mil millones de dólares y no solamente de cobre. Ha diversificado mucho su producción. Y en el medio de eso firmó acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, con los Estados Unidos, con Corea, con China, con Japón. Claro, es otra historia. Chile, y si uno mira incluso históricamente los procesos de integración en América Latina, Chile siempre tuvo una posición más independiente de hacerlo en bloque. Quizás por su situación geográfica también anteriormente. Pero esta vez es porque ellos han tenido un plan muy importante de apertura al mundo y han tenido un plan económico que esa apertura al mundo significó diversificación y esa diversificación estaba vinculada a reducir la pobreza, que es lo que ha pasado en Chile. En Chile se ha reducido muchísimo la pobreza. Claro que el otro problema que provocó todo este estallido, digamos, último de Chile ha sido que la desigualdad fue un problema que no se solucionó. Entonces cuando vos reducís la pobreza y creas más clase media, esa clase media quiere seguir teniendo seguridad económica. No quiere seguir teniendo vulnerabilidad. Y no quiere ser una clase media vulnerable. Quiere ser una clase media con seguridad económica. Entonces, eso es un poco lo que ha pasado en Chile en estos últimos años. Bueno, y entrando a nuestro terreno y también a eso que sacaron ustedes a través del CADEP ahora, ¿cómo ves los acontecimientos que se sustancian en nuestro país desde la óptica analítica tuya, por ejemplo, en lo político, en lo social, en lo económico? Así sucintamente nomás, porque no, vamos a ir. ¿Cómo está Paraguay hoy? Síntesis. ¿Y qué prospección tendría de seguridad económico-financiera? Bueno, en este libro nosotros lo que hacemos es un análisis de 30 años de las políticas públicas que se han aplicado en el país, en el ámbito económico y en el ámbito social. Es decir, en el ámbito económico, la política fiscal, monetaria, hacia el sector productivo, hacia todo lo que es infraestructura física o energética, y lo social, que tiene que ver con la inversión en el capital humano, o sea, todo lo que es educación, salud, y el combate a la pobreza. ¿Eso está muy relegado acá? ¿Está muy relegado? Ha habido avances, ha habido avances, por supuesto, en todo lo que es macroeconómico, ha habido avances muy importantes en el sector productivo, tanto agrícola como industrial, ha habido avances, a pesar de haberse, digamos, haberse invertido mucho en infraestructura física, todavía hay déficit en términos de infraestructura física, de conectividad, interna del país. En educación se avanzó en cobertura, en cuanto a años de estudio, pero no precisamente en calidad. En calidad, no. Claro. En salud también se avanzó mucho en cobertura, en esperanza de vida, pero en salud existen, o sea, se necesitan mucho más recursos para que el Ministerio de Salud pueda, fíjate, te voy a dar unas cifras, te voy a dar unos números nada más. ¿Recursos o también factor humano? Porque una cosa es tener un edificio espectacular y adentro, si no pasa nada, ¿qué hacer con el edificio? Claro, claro. Por eso la pandemia es un buen ejemplo. Un punto de inflexión. Un punto de inflexión. Se tuvo que tener muchos más recursos humanos para una cuestión, y se tuvo que tener también muchos más aparatos y lugares donde atender a la gente. Respuestas técnicas. Exactamente. Pero te quiero decir, 9% de la población paraguaya tiene seguro médico privado. 9%. 9%. 9%. 21% tiene el IPS. Y el resto, el 70%, solamente le tiene al Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud no puede tener, o sea, el trabajo del Ministerio de Salud, por más eficiente que sea, va a ser deficitario, porque tiene solamente el 3% del Producto Interno Bruto. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que debe tener el 6% como mínimo para poder tener esa cobertura. Entonces, necesita mucho más recursos. Aparte, claro, todos los problemas que tiene el Estado paraguayo, que vos sabés que tiene que ver con la eficiencia en términos de los gastos, con el clientelismo político, con la corrupción, que ya sabemos sobre todo en las contrataciones públicas, en las compras públicas. Compras públicas. Exactamente, ¿no? Y luego también hubo avances en la reducción de la pobreza, no solamente gracias al crecimiento económico, sino que también a los programas sociales focalizados que se hicieron. Pero ahí también faltan muchos más recursos, porque vos dijiste que hay un 70% también de la población que no tiene jubilación, Bruno. No tiene jubilación. Yo te quiero decir, vos, ¿alguna vez contribuiste al IPS o a un seguro de jubilación? Sí, no, tenemos acá, sí, y nosotros también. ¿Pero vos en particular? Sí, sí, en particular, ahora sí. Hace unos años atrás, desde hace unos años atrás. Claro, porque fíjate vos, cuando nosotros éramos profesionales jóvenes, no nos permitían aportar al IPS. Y entonces me permitieron a mí cuando tenía 60, 62 años, que era el momento de jubilar. Por ejemplo, ese es un tipo de cosas. El profesional independiente no podía aportar al IPS. Y ya estaban de censo ahí, en cualquier momento. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas. Aparte, digamos, el hecho de que, como hay mucho trabajo informal, ellos no pueden aportar al IPS, porque no están en una situación de dependencia con un patrón que, bueno, y todo ese tipo de cosas. ¿Y cómo se debería, entonces, de planificar una cuestión así que ayude a la gente que trabaja y que necesita un respaldo económico cuando llegue su momento, verdad? Claro, claro. Según vos, ¿cómo se debería planificar una cosa así a nivel nacional acá? Y ahora tenemos un programa, un programa que se llama de protección, porque esto está bajo lo que se llama protección social. Tenemos un programa que se llama Vamos, ¿verdad? Vamos. Sí, Vamos se llama el programa que comenzó a aplicar al gobierno hace uno o dos años en forma de proyecto piloto en algunas localidades para ver cómo poder, todos estos programas focalizados que están dispersos y fragmentados, poder coordinarse, unirlos, y llegar a un sistema o a varios sistemas de jubilación, aun cuando la gente no pueda hacer sus aportes. ¿Verdad? De manera que esa persona, en vez de tener, porque nosotros tenemos, por ejemplo, un programa de adultos mayores, o sea, adultos mayores que son pobres y que no tienen dinero porque no tienen jubilación. Sí, no tienen ingresos, no tienen ingresos, nada. Un sostén económico. Claro, claro, pero, digamos, para no llegar a ese tipo de programas se tienen que hacer ya desde joven otros tipos de programas que prevean, digamos, la jubilación, aun cuando esas personas puedan mantenerse no necesariamente en el sector formal. O sea, ahí hay una serie de... Bueno, eso ya lo ideó hace mucho tiempo Otto von Bismarck, que creo que más o menos fue el que dio el puntapié inicial hace tanto tiempo atrás. Y nosotros seguimos buscando no sé qué acá, pero en fin. ¿Y cuál sería esa planificación que podríamos llegar a desarrollar nosotros acá para la población que tampoco es mucha la que tenemos? Son siete millones y medio hasta la siguiente, el censo que se va a hacer, tengo entendido, el año que viene, que creo que aumentaría mucho, me imagino, no sé cuánto, pero... ¿Cómo se podría planificar una historia así en cuanto a seguridad, en cuanto a... de salud, por sobre todo, verdad? Y hay que hacer una reforma, hay que hacer un sistema de salud universal. Hay que hacer un sistema de salud universal. A ver, este... ¿El IPS está decayendo el IPS o está potenciándose el IPS? ¿Puede tener mayor cobertura el IPS a nivel nacional para toda la población nuestra o no es así? Sí, con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud y el IPS tienen que coordinar los esfuerzos. Porque muchas veces vos tenés el caso, vamos a suponer, en Hernandaria, Ciudad del Este, que tenés ahí un hospital del IPS, tenés ahí un hospital del Ministerio de Salud y el IPS no le quiere ni siquiera prestar la ambulancia. No coordinan las acciones. No coordinan las acciones. Esa es la primera cuestión. Qué notable. La segunda cuestión es que uno tiene que tener mejor administración y más recursos, ¿verdad? Cuando uno piensa en un sistema de salud universal. Hay varios tipos de sistema de salud universal, ¿verdad? Por ejemplo, está el caso uruguayo. Que es muy exitoso. Que es muy exitoso. El caso brasileño, que no es a través del aporte patronal, el sistema de salud, sino que es a través del Estado que pone todo el dinero para todos, sin distinción. Lo cual significa recursos impositivos muy importantes. Pero el sistema de brasileños... 220 millones. 220 millones. Pero el sistema brasileño es el mismo que tiene Inglaterra, por ejemplo. Sí, sí, sí. El salud universal. Es el Estado el que pone absolutamente todo para... ¿Y la Argentina está lejos de eso? Y la Argentina tiene más bien un sistema de... Más o menos, sí, sistema de jubilación por un lado y el sistema de salud, que es el Ministerio de Salud, y por el otro. Pero tiene mucha mayor cobertura de la que tenemos. Es decir, cualquier país que nos rodea a nosotros tiene mayor cobertura. Mucho más. Si hay gente de acá que cruza la Argentina para ser atendido. Así es. Por ejemplo, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y cuál es el futuro del Paraguay? Entonces, Fernando, conociendo estos elementos que describiste recién rápidamente, ¿cuál es nuestro futuro? O sea, de aquí a 20 años, supongamos, no te digo a 10, a 20 años, ¿cómo podríamos estar? ¿Podríamos tener mayor incremento en cuanto a la salud y a la educación, por sobre todo, verdad? Claro, yo, nosotros lo que decimos de aquí a 30 años en este libro... Ah, 30 años, sí. Ah, 30 años, ustedes analizan 30 años. Nosotros analizamos 30 años atrás y lo que decimos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para... Para de aquí a 30 años también. Para de aquí a 30 años. Está bien. Primero tenemos que modificar un poco nuestra matriz productiva. Materia productiva. Matriz productiva. Matriz productiva, perdón. ¿En qué sentido? Somos muy exitosos en términos de los agronegocios y el crecimiento económico, depende de eso, pero así como tenemos ese sector muy productivo, que no emplea mucha mano de obra y que tiene un límite en cuanto al sistema de derrame sobre el resto de la economía, tenemos otra parte de la economía que no tiene productividad, que tiene mucho empleo de mano de obra, pero que no tiene productividad, que son las pequeñas y microempresas y que es la agricultura familiar. La agricultura familiar que es el sustento de la soberanía alimentaria del país. Entonces, ese es un primer problema que tenemos que ponernos a ver. Es decir, por un lado, apoyar mucho más a la agricultura familiar para que ésta sea rentable. Por otro lado, también las pequeñas y medianas empresas. Y por otro lado, también trabajar más en la industria que no es agroalimentaria. ¿Cómo qué tipo? Las industrias textiles, la industria del plástico, la industria farmacéutica, trabajar en eso, la autoparte, por ejemplo, todo lo que tiene que ver. Tratar de, porque emplean quizás en la química no tanto, pero los otros sí emplean más mano de obra. Entonces, eso es un primer. La otra cuestión es trabajar, o sea, dar más recursos al Estado para poner más recursos en salud y en educación. Porque por más de que nosotros dejemos de lado la ineficiencia de los gastos, inclusive llegamos a reducir la corrupción y el clientelismo político, no es suficiente. Necesitamos más recursos en educación y salud, sobre todo para la cobertura, bueno, para la cobertura sí, y la calidad también, ¿verdad? Entonces, y necesitamos más recursos en protección social. Esa gente que viene del campo a la ciudad, ¿viene a buscar qué y hacer qué? Y no se responde a esa gente, evidentemente, porque el cordón, digamos, de gente informal crece más y justamente no saben qué hacer. Vienen acá a la ciudad, digo, y dejan abandonado el campo, por ejemplo. Y debería de potenciarse siempre el campo y darles trabajo a ellos, porque ellos son los que manejan la tierra, saben cómo manejar eso. Fíjate la agricultura familiar. La agricultura familiar es, o sea, en nuestras mesas de las ciudades están las hortalizas y las frutas. Está la mandioca, está el maíz. Y la batata, ese tipo de cosas. Ese tipo, hechos son los que producen eso. Los agronegocios no exportan casi todo. Y una parte, que son para los balanceados de animales, sobre todo cerdo y pollo, lo dan para el mercado interno, ¿verdad? Pero fundamentalmente, la alimentación de casi la mayor parte de la población paraguaya depende de la agricultura familiar. ¿Y qué está pasando en los últimos tiempos? Que estamos dependiendo cada vez más de productos importados. porque se está reduciendo a la agricultura familiar y porque también no cuidamos, o sea, no apoyamos a la agricultura familiar en su comercialización y tampoco combatimos el contrabando de los productos que la agricultura familiar... Deja de producir porque se tiene ahí... El contrabando, ¿verdad? Claro, claro. ¿Y eso qué tiene? ¿Quién tiene que velar por todo eso? ¿El Ministerio de Agricultura? Claro. ¿El Ministerio de Agricultura? O de Industria y Comercio también. También. Pero en términos de la agricultura familiar, nosotros decimos en este libro, tuvo... La agricultura familiar tuvo muchísimos programas. Vamos a mostrar el libro porque hasta ahora no mostramos la portada, por lo menos, del libro, el nuevo libro acá, Políticas Públicas en Paraguay, Avances y Desafíos, a partir de 1989 al 2020, Dionisio Borda y Fernando Massi, editores a través del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya. ¡Qué interesante, Che! ¿Y esto cómo se adquiere? ¿Dónde se adquiere esto? Esto está en las librerías, también en las oficinas del CADEP. Sí, Che, Che. Del CADEP. Bueno, este libro aborda, dice, los resultados de políticas públicas aplicadas en los últimos 30 años acá en el Paraguay y trata de responder tres grandes preguntas. ¿Cuáles han sido las principales reformas de políticas públicas y las estrategias adoptadas? Bueno, la primera pregunta. La segunda, ¿cuáles han sido los avances y las restricciones observadas y cuáles son los desafíos para mejorar la eficiencia, la eficacia y la equidad de las políticas públicas? Muy fuertes son todas estas preguntas y, bueno, no sé si tienen sus respuestas, ¿eh? Así que a la orden del día, pero qué interesante esto, Che. Y entonces, ¿esto se adquiere en...? En las librerías como El Lector, Servilibro, Intercontinental y también en la oficina del CADEP. Y le mandó mucho trabajo, les demandó a ustedes hacer todo esto, ¿verdad? Un año. Un año de trabajo. Somos varios autores. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos... Dionisio Borda y Fernando Massi. Están los autores como... Sí, editores. Juan Cresta, Dionisio Borda también, Rodolfo Elías, Rubén Gaete, Wildo González, Fernando Massi, Julio Ramírez, Gustavo Rojas, Verónica Serafini y Belén Servín. Muy interesantes. Así que le felicito por este trabajo de análisis en todo lo político, social y económico y la prospección de este Paraguay que necesita... ¿Qué necesita Paraguay para desarrollarse? Porque tiene tierra, tiene riquezas naturales, tiene un clima benévolo, tiene agua, energía. ¿Qué nos falta a nosotros? ¿Por qué estamos siempre atrás? Síntesis. ¿Por qué? Nos faltan mayores oportunidades para todos. Yo creo que hay concentración de la riqueza y no necesariamente una concentración de la riqueza hace que toda la economía de un país pueda, cuando hay mucha concentración de la riqueza, toda la economía de un país pueda salir adelante. Si no tenemos lo suficiente... Es decir, si el mercado no tiene a personas calificadas, no tiene... Impuestos claves. A personas saludables, ¿verdad? Y a personas con mayor capacidad de compra en sus bolsillos. Entonces no se puede desarrollar un país. Eso es lo que tenemos que pensar. Un país es... Nosotros lo que tenemos que pensar es muy simple, Bruno. Acá nosotros tenemos un 25% de la población que está en la línea de la pobreza. ¿25 es? ¿25 es mucho? 25% es mucho todavía. Tenemos cerca de un 40% de la población que se dice clase media, pero es vulnerable. ¿Eso qué significa? De que mañana vos, como parte de esa población, tenés un cáncer o una enfermedad catastrófica que tenés que pagar porque el sistema de salud no... Y eso te tira hacia la línea de la pobreza. 40% de una clase media vulnerable. 25% de una clase media... De una clase media con... Y eso porque no funcionan los servicios de salud y no están a la altura de lo que se deben... 25% con seguridad económica, clase media con seguridad y un 10% de clase alta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que hacer que ese 25% de pobreza y 40% vaya saliendo de la pobreza y de la vulnerabilidad y se convierta más en clase media con seguridad económica. Entonces, puede ser más sustentable la economía de un país. Porque podemos ser muy exitosos vendiendo cosas como soja, carne, arroz, trigo, maíz al mundo. Pero resulta que internamente no tenemos la sustentabilidad... Se guarda debajo de la alfombra todo. Exactamente. O sea que hay que allanar los caminos, limpiar, mejorar... Y hay tantas cosas acá que van a quedar en el tintero. La industria nacional del cigarrillo tiene un valor estratégico para nuestra economía. Una buena pregunta esa. ¿Tiene o no tiene un valor estratégico? La industria nacional del cigarrillo. Bueno, a ver. En términos de... Bueno, en términos de valor. En términos de valor, de producción contribuye, yo te diría, entre un 8 y 9 por ciento del Producto Interno Bruto Industrial. O un 10 por ciento. No, no. Más que eso, del Producto Interno Bruto Industrial. Ahora, desde el punto de vista de lo que es el tabaquismo, por supuesto que toda producción de cigarrillos siempre es un poco negativo para las enfermedades... Para la parte de la salud. Para la parte de la salud. Las enfermedades que se llaman no transmisibles, ¿verdad? Pero es una industria que mueve seguramente... No, no. Es una industria que mueve... A mucha gente. Que mueve... Sí, empleo. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Pero tiene este problema de la salud. Y en el caso del Paraguay yo creo que tiene un problema también de informalidad, digamos. Porque la mayor parte de los cigarrillos que se producen en el Paraguay se exportan, entre comillas, digamos. No se exportan legalmente, ¿verdad? O sea, las cifras de exportación que se muestran... Que se muestran... Legales del Paraguay es muy pequeña. Son como... Te voy a decir algo así como... Entre 200 y 300 millones de cajetillas al año. ¿No? De cigarrillos. Las exportaciones legales. Legales. Pero las que no son legales son alrededor de 2.200 a 2.300 millones de cajetillas. Sí. O sea, que se... Entonces... Bueno. Hay un problema de informalidad también ahí, ¿no? No, no, no. Ya sé. Esto siempre está en boca de todos nomás también. Y esa... A ver, la visión tuya y con esto no queremos... En realidad hay tantas... Tantas preguntas que queríamos hacer. ¿Cómo potenciar Ciudad del Este, por ejemplo? La visión tuya. ¿Cómo hacer que esa ciudad neurálgicamente bien constituida en la zona donde está, donde se gestó, no pueda tener todavía un desarrollo turístico, un desarrollo de atracción en general? ¿Y por qué siempre estábamos pendientes de qué pasa del otro lado? Claro. Por ejemplo. ¿Cómo no puede despegar Ciudad del Este como ciudad propiamente, como con ese grupo de personas que habitan ahí? ¿Por qué siempre dependemos del Brasil y no nosotros mismos potenciar esa ciudad como tal? Porque llegó un momento que era muy conocida Ciudad del Este a través de todo lo que recibía comercialmente y qué sé yo, se traía de todas partes. Y ahora, no sé, Brasil se adelantó y está haciendo lo que Ciudad del Este antes hacía en su propio territorio. Sí, en parte está haciendo eso. Y eso, porque evidentemente que Ciudad del Este, o sea, lo fuerte de Ciudad del Este tiene que ver con el comercio de transportación o lo que se llama el régimen de turismo, se llama. Fiscalmente se llama régimen de turismo. Pero tampoco se potencia el turismo realmente. el turismo de compra. Ah, turismo de compra, claro, claro. Porque el régimen, ese régimen de turismo De compra, de compra. Claro. Lo que hace es bajar, o sea, bajar los impuestos para que sean Los aranceles, sí. Para que sean, sí, los impuestos y los aranceles también porque pedimos permiso al Mercosur para bajar los aranceles de las cosas que importamos de China. Para poner ya un nombre China de donde más importamos los productos terminados que después vendemos al Brasil en frontera. Ciudad del Este, Salto del Guaidá, Pedro Juan Caballero, en cualquiera de esos lugares, toda la frontera con Brasil. Y eso es la parte fuerte, digamos, y por eso dependemos mucho del Brasil porque mañana el Brasil devalúa mucho, o sea, se devalúa mucho la moneda brasileña con respecto al guaraní, entonces ellos quedan con menos capacidad de compra de ese tipo de productos de Ciudad del Este. Lo mismo que... Como está pasando ahora en la Argentina. Eso del guaraní blue, por ejemplo, que los argentinos están comprando guaraní que antes no hacían caso a nuestra moneda y ahora se aferran al guaraní porque el peso está devaluándose y tampoco el dólar pueden obtenerlo, ¿verdad? Y con el peso devaluado tienen menos capacidad de compra de productos de encarnación, ¿verdad? Lo que te puede vender la encarnación. Lo mismo pasa con el real. Si el real se devalúa o se deprecia mucho más fuertemente que el guaraní, entonces se reducen las ventas de las fronteras, de las ciudades fronterizas de Paraguay con el Brasil. Por eso mueven muchos millones de dólares. Tiene un efecto en la zona importante pero no hay que olvidar que paradójicamente esa zona que es Alto Paraná, Canendillú, parte de Itapúa es la zona en términos agrícolas y agroindustriales más potente desarrollada más desarrollada del Paraguay. Es la que exporta al mundo y exporta mucho más de lo que venden las ciudades fronterizas. Si nosotros fíjate en los años 90 fíjate estos números Bruno, en los años 90 nosotros exportábamos productos extranjeros a través de las ciudades fronterizas del Brasil por valor de 3.500 millones de dólares a 4.000 millones de dólares y exportamos productos nacionales como la soja, el algodón o cualquier producto que exportamos solamente por 800 o 900 millones de dólares. o sea que nos convertimos más nos especializamos en exportar productos extranjeros y no productos nacionales pero 15 años después la situación es diferente. Hoy el Paraguay exporta alrededor en bienes paraguayos bienes producidos en el país exporta alrededor de 7.000 millones de dólares en bienes producidos en el Paraguay. Esto sin contar la energía ¿verdad? Y lo que reexporta o sea productos extranjeros están alrededor entre 2.500 a 3.000 millones de dólares o sea que hoy subió el potencial de producción nacional exactamente qué interesante entonces una de las cosas que que es lo que se pensó para ir digamos ayudando también a la parte fronteriza es la cuestión de la maquila porque se paga ahí solamente un impuesto del 0.5% pero ahora creo que aumentaron los brasileños unos impuestos la maquila de acá para allá pero ahora creo que allá aumentaron impuestos entonces acá dejaron de tener efecto el hecho de que se instalen las empresas brasileñas en territorio paraguayo no 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 es así no porque nosotros no podemos pues estamos en Mercosur y la maquila es aceptada en el Mercosur por lo tanto no pueden poner aranceles los brasileños no pueden colocar aranceles pero salió eso no se dijo lo que pasa que pasó lo siguiente yo leí eso acá informamos de eso no lo que pasa que nosotros empezamos a exportar autopartes sin tener un acuerdo con Brasil de automotor que recién lo tuvimos en el año 2019 entonces la receita federal que es la oficina impositiva del Brasil estaba pidiendo de que durante todos esos años en que nosotros no teníamos ese acuerdo automotriz con el Brasil que teníamos que pagar se contabilice eso porque los automóviles los automóviles y eso se llegó a hacer o no no hasta ahora no no estaban en negociaciones no se funden todas las empresas claro no sino cuál va a ser nuestro atractivo para traer inversionistas de acá no 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 eso no no se puso en efecto o se está negociando vamos a ver bueno Fernando más y muchísimas gracias tenés compromiso me dijiste creo que pasamos el tiempo acá contigo pero un placer saber mucho él sabe mucho y saber de él justamente nosotros hay muchísimos temas que quedaron así en el tintero pero queremos volver a invitarlo si él permite para que nos siga hablando de toda su experiencia como investigador como analista económico social y muchas otras cosas que se estudiaron acá en este libro es el último libro lanzado por CADEP que es el centro de análisis y difusión y difusión de la economía paraguaya Dionisio Borda y Fernando Masi son los editores de políticas públicas en Paraguay avances desafíos entre el 89 y el 2020 sí prácticamente 31 años o 30 años exactamente y esto este libro que es interesantísimo se puede adquirir en las librerías acá en Asunción sí y también en CADEP también en CADEP sí ¿dónde queda CADEP? Piribebui 1058 bueno famoso por ahí pasó mucha gente en el centro histórico de Asunción en el centro histórico y Lorenzo Liviere también pasó por ahí o no? Lorenzo somos amigos él es Liviere Gullari Liviere Gullari sí pero él también estuvo acá colaborando me parece él tenía CEP a ver un centro CEPRO CEPRO él tenía CEPRO pero trabajaban en conjunto también cotejaban cosas y este tipo de CEPRO CEPRO y su y este bien más bueno no Titito Liviere Titito Liviere me recuerdo a su padre porque fue un profesor en la facultad una personalidad una aminencia y fue creo que él fundó CEPRO creo que él fundó me parece me parece verdad bueno muchísimas gracias pero acá Fernando es de CEDEP así que no hay que mezclarlos tanto bueno muchísimas gracias por tu presencia discúlpame si fuimos un poco desordenados con esto pero aprendimos cosas y nos evaluaste un montón de historias que hacen a la economía y a la finanza pero tenemos que seguir contigo ¿puede ser? cómo no y saluda a la familia ¿cómo está la familia? bien? todo bien gracias a Dios bueno muy amable muchas gracias 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 Gracias.